Esta mañana tuvo lugar la entrega del galardón PYME 2011 a un emprendedor chihuahuense proveniente de Santa Bárbara, Héctor Isidro Burciaga Mata, quien se hizo acreedor a este premio a nivel nacional en la categoría de Mejor Empresa Incubada de Tecnología Intermedia por el proyecto Divercafé. La entrega estuvo a cargo del delegado federal de la Secretaría de Economía, René Chavira Benzor. El creador del producto comentó que la idea surgió de la intención de crear un dulce con sabor a café. Sin embargo, vieron mayor funcionalidad en el hecho de la preparación de la bebida de una manera más simple, por lo que decidieron impulsarlo de esta manera. Dicha idea tuvo cuatro años de investigación previa al lanzamiento de dicho producto, que se promueve con diseño industrial y se inscribe a la empresa en el registro de empresas. Informa para TV Diario, Elena Trejo.